Miles de salvadoreños disfrutaron en la capital del desfile en conmemoración al 198 aniversario de la independencia de El Salvador. Todas las divisiones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil protagonizaron el evento, en donde lucieron el equipo que está a disposición de la seguridad de El Salvador. De igual forma, las tradicionales cachiporras y bandas de paz estudiantiles de los institutos emblemáticos de la capital se hicieron presentes. En este día, también se recuerda a los salvadoreños que viven fuera del país. Saludándolos, están fuera de nuestros países, para que dopean aquí, que estamos en El Salvador, celebrando con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y a mi familia que también está fuera de nuestro país. Saludes y un abrazo fraternal para todos ellos. Desde temprano, algunos aprovecharon a trabajar para ganar ingresos extra. Asimismo, personajes y atletas de Orgullo Nacional se hicieron presentes en el desfile. El patriotismo fue palpable en todos los que asistieron a la celebración de este año. Este es un informe de laprensagráfica.com ¡Gracias! ¡Gracias!